Pues ganan el campeonato y viene esta temporada 8-2, 8-3, donde también les va bien en el torneo. Además, no recuerdo, creo que pierden la semifinal. Sí, perdimos ahí. ¿Pumas? Sí, sí, sí. No fue Pumas. Pero hubo una anécdota por ahí, que se van ustedes a México, van a jugar con el American, el Azteca. Así es. Y me los meten a la cárcel. Pues, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Le ganaron al American, le robaron el triunfo? ¿Qué pasó? No, no, no nos metieron, nos llevaron a la delegación. Nos llevaron a la delegación, nomás que dicen ahí, ya sí son más largos. Lo que pasa es que íbamos a jugar a México el último partido de la temporada de Tigres ahí. Y Pepe Sánchez, un sobrinito de Pepe Sánchez, le dijo que si podía tomarse la foto con nosotros, ahí en el Estadio Azteca, porque antes de que empiece el partido, pues te puedes tomar una foto. Claro. Te tomas la foto ahí y ahí con el equipo. Entonces fuimos con la autoridad, con el inspector autoridad, a decirle que si le daba permiso al muchachito. Lo que pasa es que el muchachito andaba en una silla de ruedas. Entonces, era, tenía una capacidad diferente. Entonces, le dice al inspector autoridad que si nos daba permiso. No. Oiga, mire, nomás se toma la foto y se sale. No. No. No y no. Total, Pepe Sánchez se molesta. El tipo, pues ahí se pone de frente y a modo y le da un buen guamazo y lo tumba. Tumba al inspector autoridad. Total, vámonos, vámonos, Adrián. Ya nos bajamos al vestidor y vamos a jugar. Ya jugamos y todo. Y al final, no, pues que está detenido un González. ¿Un González? No, pues no hay ningún González aquí. No, pues entonces el equipo se va a ir detenido y no sé qué. Pues como quieran, dice don Carlos, nos vamos todos detenidos. Ningún jugador se va solo. Nos vamos todo el equipo, todos. Y el autobús se fue detenido a la delegación. Total, para no hacértela cansado, se dieron dos balones, una camiseta. Y yo creo que hay una feria o algo y ya salimos. Pero don Carlos, con la lealtad de apoyar a sus jugadores, no te dejó solo. No dejó solo a nadie. Habíamos ganado. Entonces, pues estaba contento, don Carlos. De hecho, cuando ganábamos, te ayudaba con todo. Y cuando perdías, te decía, ¿se lo merece? ¿Se lo ganó? ¿Se lo ganó? Oiga, ¿me da permiso de salir, don Carlos? ¿Se lo ganó? Si usted cree que se lo ganó, salga. Y que decías, pues no, bueno, pues no salías. O sea, era fácil, era fácil. ¿Se lo ganó? Si usted se lo ganó, adelante. No me venga a pedir algo que usted no, que no, no, que no le voy a decir. Si usted cree que ganó, o si usted que se lo ganó, salga. Entonces, decías, no, pues no puedo salir porque perdimos. Y ganabas y te decía, no, pues agarra la noche libre. El tipo era un señor, te digo, muy adelantado. Muy adelantado para el tiempo en que estaba y tanto motivación que tenía, que era increíble. Era una persona 100% ganadora, don Carlos, en paz y descanse.